Orihuela celebró en la tarde de ayer la tradicional procesión del Corpus Christi. Tras la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo Jesús Murgui, a las 8 de la tarde salió de la Catedral El Salvador una de las procesiones más solemnes de las organizadas por la diócesis. El cortejo fue abierto por un grupo de niños que realizaron a lo largo del recorrido danzas y bailes barrocos con cintas y palos. Tras ellos participaron en el cortejo las principales instituciones tanto de la vida eclesiástica como de la vida secular de la ciudad. Durante el recorrido participaron también todos los niños y niñas del municipio que durante este año han tomado la primera comunión. Tras el cortejo arropada por el cabildo de la Catedral hacia su participación la carroza de plata del siglo XVIII que custodia la sagrada forma. Tras ella desfiló por primera vez la actual corporación con el alcalde Emilio Vascuñana a la cabeza. Durante el recorrido fueron varios los altares instalados por las principales calles de la ciudad. Destacó el ubicado en la plaza Ramón Sigé instalado por la centuria romana de nuestro padre Jesús para conmemorar el 125 aniversario de su constitución. Debido a la ausencia de talla religiosa por parte de la sociedad fue la Santa Cena quien prestó el manto de Nuestra Señora de los Ángeles con el que desfiló por primera vez hace 32 años para decorar la fachada de la sede de la centuria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!